Bueno amigos, bienvenidos vamos a ver cual es el material que cabe y que podemos tener en esta configuración yo la he hecho así porque me ha venido así porque tenía los dos botes que no sabía que hacer con ellos los tenía parados porque sabía que los iba a utilizar pero aún no tenía el espacio entonces cuando vi la funda lo típico, una cosa lleva a la otra y vas pensando y vas pensando y al final pues te sale esto bien, mal, bueno el uso dirá yo creo que bien por lo que es bueno, vamos a ver el material lo primero que veréis es esta fundita esto es una fundita de una lupa fresnel efectivamente vale en este caso hay dos tiritas a ver, dejadme que lo ponga encima porque es que si no, luego el material no va a caer la lupa fresnel en sí para encender fuego y dos sobres de alcohol de toallita de alcohol vale, para limpiar heridas o para encender fuego o lo que se nos ocurra vale o sea, sería un botiquín muy básico que combinado con algunas cosas que hay aquí pues bueno ya hemos visto antes la linterna Fénix EO5 y el silbato aquí lo metemos vamos a abrir los botes vale pues vamos a empezar por este por este de aquí que es el primero que hice vale solamente abrir lo tenemos aparte de que ya es estanco de por sí porque el cierre cierra muy bien tenemos varias bolas de algodón no está ni impregnado ni está con nada algodón simple y llanamente a modo de yesca o a modo de relleno de un apósito vale perfecto continuamos os diré el material va metido a presión tanto en este como en este otro estudiado o sea, estudiado metido a presión se puede ir sacando pero vísteme despacio que tengo prisa ¿me entendéis, no? o sea vale un blister con cuatro pastillas micro pur perdón purificadoras de agua continuamos ¿qué más? ¡opala! ¿veis? saltan aquí las cosas pueblas a ver one second vale ¿qué más? un pequeño Firesteel de la casa BCB de que venía en un kit de estos de lata entonces pues como lo sustituí pues me quedó este la verdad es que pego unos chispazos para ser lo que es bastante buenos y bueno para una emergencia pues te sirve un Firesteel venga vale ¿qué más tenemos por aquí? pueblamente dos velas de cumpleaños esto es un bisturí una hoja de bisturí ¿vale? pues nos serviría como navaja en caso de tener pues que que realizar cosas mucho más menudas y mucho más precisas o para curarnos para abrirnos una herida que tengamos que coser o lo que sea ¿vale? ¿qué más? estoy sacando como os digo porque esto va un poco a presión un par de agujas para coser una de tamaño más grueso y otra de tamaño más fino ¿vale? se pueden enhebrar con hilo y listos ¿qué más? una brújula de botón esta es de DealStream pero funciona perfectamente ¿vale? pues aquí se queda esto de aquí esto de aquí es un rollo de algodón carbonizado lo enrollé con papel de film y le puse un poco de celo básicamente para para no tenerlo que se me deshaga dentro de dentro de lo que sería el botepet pues nada ¿qué más? más cositas más cositas veo que aquí ha caído otra aguja bueno pues nada a ver tendré que vale tenemos que dar un poco pero mirando de que vale ¿qué más? vemos otra bolsita de color blanco y esta bolsa es otra yesca es una yesca llamada Hamaru pueblo de las cuales tengo una revisión y es una tira prensada a presión metida a presión enrollada con film y también o sea tenemos dos yescas y luego ya para terminar pueblamente tenemos cerillas antitormenta veréis que no son las únicas que llevo y cerillas impermeables ¿vale? o sea que están lacadas tenemos cinco de cada en este bote dejadme que las ponga tenemos cinco de cada y luego ya para finalizar tenemos dos imperdibles y una legión porque es legión esto de plomillos anzuelos de tamaño grande y tamaño pequeño ¿vale? los plomillos y los anzuelos pues los meto aquí y listo esto es lo que sería el primer bote fijaos ya todo lo que llevamos en solo uno segundo bote abrimos ¿qué tenemos? dos ruecas una de hilo de pescar y otra de hilo negro para completar pues los kits de pesca y de costura que tenemos en el otro en el otro bote faltan unos botones faltan unos botones pequeñitos que estoy mirando de encontrar unos que se adecúen al tamaño requerido bueno ¿qué más tenemos? le damos a al resto y vemos que sale un clavo es un clavo de acero que le hemos modificado la punta para que sea más robusta se la modifiqué con el work sharp entonces es un clavo de acero para hacer trabajos en huesos hacer agujeros hacer un agujero en una lata para hacer pues un escurridor de verduras ¿vale? más que nada para no estar usando y y abusando del cuchillo pues llevamos estos pequeños elementos dentro y así pues nada sabemos que podemos sacarle rédito como os digo esto pues bueno no es sencillo ni es no sale sencillamente porque va todo a presión y veremos pues que bueno que tiene su enjundia pero en el momento en que más o menos lo tenemos estudiado como viene para montarlo pues nos va también muy rápido ¿vale? vamos viendo que hay más listo el bote vacío vamos viendo que hay también muchas más cerillas en este caso tenemos no sé si 8 o 10 de cada también estancas y antidormenta como os dije yo en mi caso hago mucho hincapié en los aspectos de refugio y fuego entonces si puedo llevar 5 maneras de encender fuego no llevo 4 si puedo llevar 20 cerillas no llevo 10 ¿vale? más que nada porque me interesa poder conseguir un fuego de forma segura y efectiva aquí tenemos todas estas cerillas más con un rascador luego un lápiz y dos pilas de recambio para la linterna entonces echando una ajeada podemos ver perdonad podemos ver de forma puebla que aparte de los 10 metros de paracord tenemos como haciendo un repaso general las toallitas de algodón hay de alcohol la lupas bresnel las tiritas las bolas de algodón el silbato y la linterna el fade steel las velas la cuchilla de bisturí las dos ruecas de alambre el clavo plomos y anzuelos las yescas agujas pastillas purificadoras de agua cerillas dos pilas para la linterna el lápiz la brújula y ya está ¿vale? creo que es más que claro creo que está bastante bien pensado y vamos desde mi punto de vista aparte de los botones y del afilador creo que está completo espero que os haya gustado el vídeo y cualquier comentario pues ya me iréis diciendo un abrazo a todos y nos vemos hasta ahora un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos